¿Cómo saber si mi empresa generó utilidades? Según la Ley Federal del Trabajo, las empresas están obligadas a informar a sus trabajadores si se generaron o no las ganancias para otorgarles las utilidades correspondientes. El plazo legal para ofrecer dicho informe vence el 14 de mayo. Si tu empresa o centro de trabajo incumple, puedes acudir a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo para solicitar ayuda y hacer que te paguen. Mecanismos para saber si hay utilidades La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el SAT informaron que la Ley Federal del Trabajo establece que la empresa entregará a los trabajadores una copia de su declaración anual de impuestos que presentó durante marzo, dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se presentó su declaración. El plazo límite vence el 14 de abril. Para revisar la declaración anual, comprobar si hubo ganancias y vigilar que se reparta 10% de estas entre la plantilla laboral, se integrará la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades a través del mismo número de trabajadores y representantes de la parte patronal. El patrón comunicará por escrito a los trabajadores los nombres de las personas que designa como sus representantes y estos, a su vez, avisarán al patrón los nombres de quienes los representarán. No existe límite en cuanto al número de representantes ni podrán rehusar a un integrante de esta comisión. Dentro de los 30 días hábiles siguientes, los integrantes de la Comisión Mixta deben revisar la información de la declaración anual de la empresa o patrón para comprobar si hubo ganancias y, en su caso, presentar objeciones ante la autoridad fiscal.